Adoramos, oh Rey, aquí estamos Jesús, aquí estamos, oh Dios, de pie delante de tu presencia, oh Dios. El alma de Dios, todo por Dios, aquí estoy ante ti, en tu amor busco tu verdad, sé que tu perfeita gracia me atrajo hacia ti. Por ti vivo en libertad, mi vida yo te doy a ti, aquí estoy ante ti Dios. Alzó mi voz porque libre soy, tu nombre proclamaré, a los vientos gritaré, que tuyo soy, tuyo soy. Que todo el mundo pueda ver todo lo que tú has hecho en mí, solo eres tú. ¿A quién brindó mi ser? Que el mundo pueda ver tu amor, la belleza de tu santidad, me arrodillo ante ti. Alzó mis manos, tu nombre proclamaré, a los vientos gritaré, que tuyo soy. Entrégale todo lo que tú eres. Y todo lo que soy, lo pongo en tus manos, Dios, pues tuyo soy. Aquí estoy de pie, lanzó mis manos, Jesús, el infinito Dios, el infinito Dios. Aquí estoy de pie, lanzó mis manos, Jesús, el infinito Dios, el infinito Dios. Tu nombre proclamaré, a los vientos gritaré, que tuyo soy. Que tuyo soy. Que tuyo soy. Que tuyo soy. Sí, Jesús. Tuyo soy. Todo lo que soy. Todo lo que soy, lo pongo en tus manos, Dios, pues tuyo soy. Tuyo soy, tuyo soy. Tu nombre. Tu nombre. Tu nombre proclamaré, a los vientos gritaré, que tuyo soy. Tuyo soy Todo lo que soy Lo pongo en tus manos Pues Tuyo soy Tuyo soy Tu nombre proclamaré A los vientos gritaré Que Tuyo soy Tuyo soy Como lo que soy Lo pongo en tus manos Dios Pues Tuyo soy 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 Tuyo El infinito Dios